Estudio de grabaciones Ortega Y que comience la fiesta Con Escuadrón de Dios Saltando, danzando, saltando, danzando, saltando De aquí para allá, danzando, de aquí para allá, danzando, de aquí para allá, danzando Y comenzó la fiesta Levántense, vamos a alabar a Dios Aleluya Palmas, palmas arriba Palmas, palmas arriba Palmas, palmas arriba Palmas, palmas arriba Con gusto, con alegría Levanta tus manos y álábales Y todo con las palmas arriba Vamos a alabarle a Jesucristo Y todo con las palmas arriba Vamos a adorarle a Jesucristo Y todos con las palmas arriba, vamos a adorarle a Jesucristo Y todos con las palmas arriba, vamos a adorarle a Jesucristo Saltando para aquí, saltando para allá, dando una vuelta me gozaré Saltando para aquí, saltando para allá, dando una vuelta yo danzaré Saltando para aquí, saltando para allá, dando una vuelta me gozaré Saltando para aquí, saltando para allá, dando una vuelta me gozaré Y se levanta una nueva generación, con una nueva meta, con un nuevo objetivo Con un nuevo comienzo, de conquistar las naciones para Cristo Yo danzaré para aquí, para aquí con gozo Yo danzaré para allá, para allá con gozo Yo danzaré para aquí, para aquí con gozo Yo danzaré para allá, para allá con gozo ¡Alá vale con libertad! Desde estudio de grabaciones Ortega, para todas las naciones Y ahora, con mucha más fuerza Prepárate y adorarle a Jesucristo Y todos con las palmas arriba, vamos a alabarle a Jesucristo Y todos con las palmas arriba, vamos a alabarle a Jesucristo Saltando para aquí, saltando para allá, dando una vuelta me gozaré Saltando para aquí, saltando para allá, dando una vuelta yo danzaré Saltando para aquí, saltando para allá, dando una vuelta me gozaré Saltando para aquí, saltando para allá, dando una vuelta yo danzaré Y como se gozan mis hermanos de Ticlacayán La iglesia lámpara de Dios Hermano Pedro Burgos Esposa Gina Torres Y el pastor Isaías Fueron López Condor Sol Saltando para aquí, saltando para allá Dando una vuelta me gozaré Saltando para aquí, saltando para allá Dando una vuelta yo danzaré Saltando para aquí, saltando para allá Dando una vuelta me gozaré Saltando para aquí, saltando para allá Dando una vuelta me gozaré Porque hay libertad para alabarle Porque hay libertad para adorarle Levántense los adoradores Hoy es el tiempo de alabar En nombre de Dios Con gusto y más gusto